Ya iniciaron las rondas sanpedrinas en Neiva, como preámbula al festival del sanjuanero huilense, este año se les rendirá homenaje a la mujer, en mi tierra todo es ella, resaltando las virtudes y labores de las mismas en esta tradición. En la comuna 3 de Neiva fue la inauguración, dejando como candidatas a Valentina Rubiano Gómez, del barrio Chapinero, y a Laura Valentina Medina Cardoso, del barrio Josustacio Rivera. La participante del sanjuanero huilense del sexto certamen, de los herederos de la tradición 2019, será Juana Valentina Salas, del barrio Lago. Estas rondas se llevarán a cabo cada fin de semana hasta el 1 de junio. De la mano de la Secretaría de Cultura, se trabajará en pro del rescate cultural de nuestras tradiciones huilenses. En estas jornadas se podrá apreciar los espectáculos culturales, las danzas y sanjuaneros, de las diferentes candidatas de las comunas, para lograr elegir la mejor interpretación. En total serán 16 rondas sanpedrinas como escenario de encuentro de las comunidades y con esto contagiarse a las tradiciones opitas. Queremos hacerle la invitación a que participen de nuestro festival, que lo vayan y que lo disfruten, desde las transmisiones que Onda Opita estará emitiendo. A partir del 27 de abril, con la ronda sanpedrina en la Comuna 10 DNI.